¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo video Aunque ya fue anunciado al final del video anterior Yo creo que no está de más mencionar El inicio de la temporada de Día de Muertos y Halloween Al menos en mi canal ¿Qué les puedo decir? Así funciona mi casa 17 de septiembre y ¿Quién te llamas? Ghostbusters Igual en un 3 de noviembre It's beginning to look a lot like Christmas Así que por favor, que no les sorprendan Sí, así va a ser el resto del tiempo que queda hasta Halloween De repente un DIY, de repente un haul De repente que si la decoración, un maquillaje, quién sabe Así que esperen esos videos, están por llegar El día de hoy les traigo esta cacería de decoración De Día de Muertos y Halloween Que hemos estado llevando desde un tiempo atrás Hasta ahorita Y yo sé que es muy temprano, lo sé Pero así son las cosas de las tiendas Siempre se adelantan a su tiempo Siempre están un paso adelante Este video se va a componer de dos partes La primera es donde hice un poco de vloggeo en las tiendas Para mostrarles qué cosas hay, qué cosas encontré Y en la segunda parte voy a mostrar un poco del daño hecho en estas tiendas Y voy a hacer un haul Así que vamos a empezar con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Empezaremos con Liverpool ¡Suscríbete al canal! Este fue el primer lugar que encontramos cosas de Halloween Y no nos decepcionó nada Fui con mi prima y pues puedo ver aquí los gritos ¡Dasja! ¡ anotherval! ¡Ya me dio pelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Un pollito! ¡Ay! ¡Mira me recuerda! ¡No, no! ¡No, no, Nala no! ¡Mira! Hay muchas cosas 360 ¿Qué cosa más padre? Quiero todo ¿Qué es esto? Mira, es un búho Los búhos no están de ese tamaño Ay, mira Jacinta, yo digo que se llama Jacinta Y él es Rigoberto Bueno, Rigoberto está más padre Ay, mira las brujitas Ustedes tienen un asesino ¿Qué? Oh, wow ¿Puedes ver? Ahora sí puedo ver Mira, ¿qué es eso? Ok ¿No ves? No Así No los vayas a abrir de más Ok Sí Ahora son Kremlin viejito Ahora baila ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Uh! Ah, es de la cabeza ¡Uh! ¡Está cool! Ok, va Lo perdí de aquí Apáganlo, apáganlo Lo van a cobrar Yo había visto Que prendí ahí Algún halo ¿No? Oh, baila Uh Es para que tengas Un clave en la cabeza Ok Ay, me espantó el maniquí No me ha espantado nada Y me espantó mejor el maniquí Ah, qué cute Cántenme, recuerda a mí Ay, qué padre 640 A ver este qué hace De las cosas Ah, casi me estoy Ay, ahora lo quiero más Báilame, báilame ¿Quién quieres cazar? ¡Costbusters! ¡Ah, qué bonito! Ya, jazz queen Jazz Uh, ya, pero suficiente Porque me van a demandar Por copyright ¡Oh, sí! ¡Ayú! ¡Mira, qué hice esto! ¿Te gusta? Parece de los perros Eso Eso se prendió sola Es que se mueve Ah, ok ¡Uh! ¡Ah, qué padre! Yo le molo ¿Para qué quieres una escoba bailando? No sé Mira los bujitos Ay, mira más de estas cosas Ratas Con alas Mira una rata por el sol Ay, guácala, guácala, guácala No, no, no ¡Ay, no! ¡Ah, se pariste a Nala! ¡Puki! ¡Oh, Puki! Mira esto Sí Es un híbrido De entre Samantha y Nala Mira, atrás está un gato que dice ¡Y! 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 ¡Wow! Quiero todo Quiero estas y estas Ok Sí ¡Wow! Eso está bien padre No se descuelga, no Olvidalo, no lo quiero ¡Wow! ¡Wow! ¡El tiempo ha acabado! ¡Wow! Mira, está bien morado ¡Wow! ¡Sí 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 ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! 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 ¡Eso está bien padre! Puedo ver el video ¡Puedo ver el video! ¡Puedo prender abajo! Oye, ¿dónde está? No, pero Ah, sí Bueno, este está descompuesto Bueno, este está descompuesto Mira Sí, este El ojito también está padre ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No, pero es Los que aprenden 800 pesos Yo quiero este Mami, si estás viendo esto Cómpramelo ¡Mira también hay morado! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Mira esto Que no sé qué es Pero lo quiero ¡Ay, mira! ¡Ay, miniatura! Cuestan 90 pesos ¡Mira! ¡Qué padre! Esto está padre Oye, como que va muy rápido La bruja, ¿no? Yo me marearía Entre tanto movimiento Ya me mareé Mira, esos van despacio Van chill Van relajados Mira la víbora Esa se sigue moviendo Hazle un favor Y mándala a descansar ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? ¡Ay, mira! Eso le va a encantar a mi mamá Es como un... No de... 289 ¿Hasta aquí hoy? Ay, me quedé sorda ¡Mira! Esto de... Esto de cerrar el ojo A ver Este A ver A ver ¡Aaah! Es que lo pones en el timbre Aquí, no, no, no Aquí, mira Lo pones en el timbre Mira, espera, espera, espera Ahí va Es que lo pones en el timbre Me imagino, ¿no? Sí Porque tienen ruidos de timbre 500 pesos cuesta No está tan mal ¡Mira! Este, este, este Ah, no, no se mueve Pensé que se movía Mucho gusto Mira esa Esa aquí ¡Mira! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Está, está, está Yo hace ratito Miren desde el techo Esto se ve bien padre ¡Ay! Así me gustaría decorar Toda mi casa Todo el año Quería animales Pero no ¿Qué troma? Mejor no Buenas rolitas ¿Qué? ¡Oh, fancy! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué cute! ¿Me gusta? Sí Mira, la foto de mi ex ¡Ay, mira! ¡Esa cosa que se movió! ¿Quieres comprar la mitad? ¡Va! ¡Mira! Todo esto para las velas Para poner el incienso Para poner el incienso 200 pesillos ¡Oh! ¡Qué troma! Los cojines Están bien padres ¡Mira, desplomas! 150 ¡Mírate! ¡Mira! ¡Hay como de! ¡Mua! De asesino esteril ¡Muy bien! 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 200 pesillos Ya sabes Que comerme Para mi cumpleaños Mira, una señora que baila mexicano Mira, septiembre y octubre ¿Qué? Ay, mira ¿No es Chihuahua? Sí, Chihuahua Para que le pongamos a A Pili En su altar Ay, eso está muy bonito Pues ya acabamos Vamos a comprar gomitas Sí, Chihuahua Las dijimos al mismo tiempo Después fuimos a la tienda Fantasías Miguel Que literalmente está enfrente Y ahí no pudimos encontrar demasiadas cosas Pero pues es que era agosto No he ido recientemente Pero espero que haya más cosas Si es todo lo que iban a sacar de Día de Muertos y Halloween Sí, estuvo un poco decepcionante Está este letrero Bueno, más bien letras que juntas Serían el letrero de Día de Muertos Ahorita mi mamá se la antojó Pero no está segura en dónde lo podría poner Pues son unas que otras cosillas Como para poner en un altar de Día de Muertos Es más como DIY Como para que tú pintes y decores ¿Te gusta eso? Sí, llévatelo ¿Te gusta? 20 pesos Estas cajitas son como para poner bolsillos o así en el altar, ¿no? Aquí está un ejemplo de altar Hasta ahí arriba está como la Catrina Y los ejemplos de las granuladas que hay Y esto Que son guacales Estas cruces son como Fimula a una artesanía, ¿no crees? Es esa calaburita que es como de Blue Demon ¿Según yo? No, no estoy seguro ¿Ya viste esto? Que es como para las velas La chica cuesta 48, 85 Y la grande cuesta 67 ¿Y qué va a hacer? 15 Podría ser si quieres ¿Te gusta? Si llevamos cosas nuevas para el altar Sería como para que lo pintáramos Ese cuesta 50 pesos Está súper bien ¿Y uno de estos? ¿Chico o grande? Me gustaría, la verdad, la verdad A mí dos chicos Uno para cada lado, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? ¿No te gusta una de estos? Esa es para las plantas, ¿no? Sí ¿No te gusta? ¿Y por qué no agarras? Porque estoy muy mareada entre las cosas que... Estaba pensando ¿Es buena idea llevar esto? ¿O no? Ese no me gusta tanto Porque no es como papel picado Es cartón Es cartón Y este sí es papel picado ¿Uno? ¿Como cuántas? Tres Como tres A mí me gustan así ¿Qué te cuesta? ¿Vamos a creer que las cuente? No No ¿No te gustaron estas? Oye, sí tengo ya... Hay que sacar las cosas de una vez Y hay que ver qué nos hace falta, ¿no? Mira el papel Mira este cuadro que está hecho con calaveritas de estas Estas calaveritas son las que venden ahí Como cuentas, ¿no? Que venden cosas de fami ¿Te gustaron estos de metal? ¿No te parecen... Too much? No Bueno Ay, estabas viendo tú esas macetitas ¿No te gustaron? O mejor no Una corona, pero mira ¿Dónde está el pan de muerto? Mira esa corona De ahí Como había dicho de Halloween no hay nada Solamente como ideas Pero son cosas básicas Como cajas Y pues obviamente venden los pliegos de foamy Pero... Mira Ay, tú me compraste de estos cuando estaba chiquita ¿Te acuerdas? Estos, pero estos los venden siempre ahorita Están como que en esta sección Porque se pueden ocupar Pero... Mira Hay estas calcomanías ¿Pero por qué les ocuparía? ¿Qué me gustó? Pues simplemente lo que hay de Halloween es eso Y ya Otro día fui a la Parisina Es este lugar en donde venden tela Y encontré varios artículos Que tanto mi mamá y a mí Nos gustaron mucho Aunque sí voy a mencionar Es de que no estoy muy segura Que en todas las Parisinas Hay este tipo de cosas En algunas hay menos No sé porque normalmente visito tres Y es una En donde hay cosas realmente padres Así que te voy a dejar aquí abajo En la descripción La dirección exacta De todas las sucursales De las tiendas Que visite en este video ¿Ok? Parece que la temática Es espantapájaros Ahí estas velitas Como un juego de pinturas Para hacer algo DIY Igual Igual esto una Quirnalda Se llama Y estos adornitos Que Pues meh O sea No están tan padres Y mantenes Y más adornos Y más adornos Hay estas cosas Como para las macetas Pero están muy grandes Son como para plantas grandes Estos sombreros de bruguita Pero se notan que son para niñas Y pues no me van a caber En mi gigante cabeza Así que Ni modo Estas bolsas Ay Estas sí están padres Son unos Cubrecillas ¿Sí? Aquí se ve en la foto Y esta charola Que está padre Pero Es que ya dice el precio Bolsas Bolsas Unos Murciélagos Gatos Arañas Y Faroles Pero Están muy básicos Son de plástico Al parecer Son de plástico Sí Y Hay calaveras De unicel Hay con adorno Y sin adorno Pan de muerto de unicel Es esta padre Es como para las tortillas Y Vasos De calavera Estos están increíbles Porque se parecen a los de Me parece que son Vodka Tequila Pero pues obviamente Estos van a costar mucho más barato Que comprar el vodka Ay Me acabo de dar cuenta De algo bien padrísimo La De esta Decoración para sillas Hay de calabaza De Frankenstein Y de Fantasma No se ve muy bien El de fantasma Pero Está perfecto Lo voy a llevar El de calabaza Porque yo hablé con mi mamá Y le gustó También Voy a llevar Un espantapájaros Y Nos gustaron Las Los faroles Pero no sabemos bien La cantidad de faroles Que necesitamos Así que ahorita Me voy a llevar Este Pan de muerto Que es como Un tortillero Es para la prenda Y también Me voy a llevar Esta botella Porque Soy Darks Y si Y ya más recientemente Fuimos a Walmart Porque antes Ya habíamos ido Pero no había Absolutamente nada Más que Decoraciones De otoño Este yo creo Que fue el lugar En donde más Se tardaron En sacar cosas Fuimos el 16 de septiembre Y todavía No hay Mucho Afuera Aquí venden ¿Talarañas? Ay, agarra otra Mira ¿Qué te recuerda? Mira, ¿qué te recuerda? No, mejor no ¿Qué dices? Los espejos Están cool El yo-ho ¿Ya viste Los candelabros, no? Ah, no Es este Para la vela Mira No tiene pina Oh, shit Hace lo mismo Hace lo mismo ruido Que este Pero son otra cojina Mira Mira, ¿qué es esto? Ay, no A ver este ¡Mira! También prenden Ay, bueno Yo no sé Me gusta Mira, mamá Es para la ventana Es un proyector También hay Luces naranjas Sí Es un inflame Ajá Está bonita Están bien bonitas El monstruo De con la masa Naranja de bruja De gato Y de diablito Pero En donde encontramos Realmente Una muy buena cantidad Y variedad De cositas Fue en esas tiendas Que están afuera de Walmart O de bodega o rara Que venden todo A un precio Como si fuera Una tienda de dólar Y esta es la muy famosa Y muy querida Tienda Prichos Estos están increíbles Mira, mamá ¿Esto? ¿Esto? Sí ¿Qué es esto? De eso ya tenemos, ¿no? Según yo Yo no me acuerdo Que tenía No me acuerdo Eso es súper Y sí, ya lo tenemos, ¿no? Sí No me gusta el mochotis No, porque tenemos La grande El resto Ah, debemos Pallamas Esa versión chiquita De lo que compramos ¿No la compramos? ¿Qué? ¿La vas a llevar? ¿Cuál te gusta más? ¿La color humo O la transparente? No sé ¿No me vas a poner solo? No Le voy a poner líquido de color Ah, pues sí Lleva de la vista Bueno, una ¿La grande que tienes? Mira, nada más Porque no tenemos gato Pues mamás en adornos De maderita y así ¿Y aquel lado ya no hay? No Hay insectos Fluorescentes Mira los murciélagos Qué bonitos están Pero ya tenemos, ¿no? Mira, hay serpientes también Mira, estos Están bonitas las 10 de mazo Mira, esto es como de No sé Es muy poco, ¿no? Mira Está padre Bueno, de este hay versión verde Ay, la verde está bonita Y me gusta la verde Bueno, la que tú quieras Ay, le regresamos las dos Esa es para el jardín, maz Esa está más padre Que te agarraste Es que dice Advertidos Váyanse Sí Me gustan estos Pero creo que me gustan más las calabazas ¿A ti no? Son pequeños Es un racimo de ñañas Es un racimo de ñañas Me gustan Pero ¿para qué lo queremos? No sé Es un collar para mascota Es para que lo muerda el perro No me parezca que lo está Tiene una bocota fea También hay de bigote ¿Cuál le llevamos? Ay, ese ¿Cuál le llevamos? El de la carita fea ¿No? Mira, pero apenas se lo den Tenemos para tomar reputo Porque si no, se lo va a agarrar De por acá Mordisco Eso no, ¿verdad? Yo veo esas Esas más bonitas que estas men ¿Sí? Entonces Sí Ah, están padres Estas están padres Ahí está la mano Sí, ya me regalé Eso son nada más máscaras Creo que ya Luego con esta emoción Tan grande que ya tenemos De que ya pronto va a venir El Halloween Fuimos a The Home Store Y Mira, hay que verlas Mira ¿Te gustan? Uno, dos, tres ¿Te gustan? Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Te gustan? No, 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 no Está muy sencilla No, 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 no No, 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 no Mira Mira Tenemos la promoción Compramos un artículo Y se lo se va Gracias Ya sea de igual o de no Gracias Gracias Mira, me gusta más esta ¿Ya viste estas velas? Están padres Uy, que pesa Pesa más la vela Mira Mira Estas son mis chaleros ¿No? Mira Y ya Estas fueron las tiendas Que visité En fechas muy tempranas Seguramente Seguramente Va a haber más En el futuro ¡Holi chavos! ¿Qué creen? Eso se salió Un poco de control El video Iba a durar Muchísimo Si dejaba el haul Aquí Así que quedará Para el siguiente video Pero no se preocupen Lo voy a subir Entre estos días No hasta la semana Que entra Se les dijo Que iba a subir Harto video O no Y para que no te lo pierdas Recuerda que te puedes Suscribir En el botoncito rojo Que está aquí abajo Y también activa La campanita Para que te notifique Cuando suba El siguiente video Si es que ya lo subí Te dejo La segunda parte Aquí en la i En esta parte Podrán ver Todas mis compras Y también me despediré Apropiadamente Leyendo sus comentarios Del video pasado Y haciendo la pregunta De la semana Los quiero mucho Bye